Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una semana más a estos espacios que hacemos con muchísimo cariño para todos ustedes y para toda nuestra comunidad emprendedora. Bienvenidos a Distrito Emprendedor desde donde? Desde la capital del mundo, desde el lugar más hermoso del mundo, desde Punta Arenas y estamos como cada viernes desde las instalaciones del Hotel Las Brisas. Recuerden que esta es la casa de Distrito Emprendedor un hotel que está al puro frente de la playa de Punta Arenas a tan solo 400 metros del faro, del hermosísimo faro que todos conocemos y que solamente es cruzar la carretera y estamos en la playa. Pero si usted no quiere estar en la playa, se puede quedar en las instalaciones del Hotel Las Brisas y puede disfrutar de una hermosísima piscina, de unas habitaciones espectaculares con vista al mar, con vista a la piscina, puede disfrutar también de deliciosa gastronomía y también puede venir a disfrutar con sus amigos de grandiosos eventos que tienen acá en el Hotel Las Brisas. No se despeguen de este programa porque más adelante les vamos a dar muchísima más información súper importante que usted tiene que tener a mano por si gusta venirse para acá a pasar unas deliciosas vacaciones acá en Punta Arenas y sobre todo también que venga a conocer la casa de Distrito Emprendedor. El día de hoy me complace muchísimo, de verdad, porque tenemos un dos por uno. Tenemos un programa en el cual creo que va a ser de muchísima inspiración para todas esas parejas que están en casa y que trabajan juntos como un equipo. Esa fue la palabra que utilizaron. Somos un equipo. Está con nosotros el día de hoy una pareja de jóvenes, porque son muy jóvenes, emprendedores de acá, de la zona de Punta Arenas. Tenemos a Fiorella Flores que está acompañando acá y más adelante vamos a conocer a su esposo, José Carlos Álvarez. Así es, ¿verdad? Correcto. Ya no se me olvidó mío, ya no. Ya se lo aprendió. Eso. Bueno, déjenme contarles que ellos tienen, a ver, tienen dos emprendimientos que son separados, cada uno tiene su propio negocio, pero de alguna manera llegan a fusionarlos, ¿verdad? Correcto. Vamos a conocer primero a Fiorella y luego vamos a hablar con José. Fio, bienvenida a este programa de Distrito Emprendedor. Hablábamos, antes de iniciar, ¿verdad? Que bueno, vos tenés prácticamente toda una carrera profesional, sos especialista en relaciones públicas y tenés el énfasis en mercadeo. En mercadeo, correcto. Pero, ¿en qué consiste tu negocio? Porque, si bien es cierto, en algún momento se puso de moda, en Punta Arenas no tanto. Sí, bueno, iniciamos hace un año aproximadamente ya como negocio, como emprendimiento, dándole fuerte, ¿verdad? Consiste en hacer montajes para, sea, bodas, baby showers, también trabajamos fiestas infantiles que se nos hayan hecho muy fuerte en estos últimos tiempos. Y, ¿de qué trata? Tratamos de hacer de tu espacio, de tu celebración, como lo dice el nombre, algo dulce, algo que sea planificado, que todo lleve una logística para que vos puedas disfrutar de tu evento. Y montamos todas las que son las mesas de dulces, los recibimientos de los invitados. Hacemos toda una logística, así lo desea el cliente, ¿verdad? Y estamos enfocados a todo tipo de público. No tenemos como un segmento, sino lo que deseamos es llegar a cada rincón de Punta Arenas o del país, como ustedes lo deseen, cementándonos. Tenemos diferentes productos, diferentes paquetes, por así decirlo, y nos enfocamos adecuados a tu presupuesto. La empresa de FIO es, vamos a ver si me sale bien, Sweet Planner by FIO Flores. Correcto. Linda, FIO, me entrenó muy bien. Es una empresa de planificación de eventos, ¿verdad? Entonces, es sencillo. Si usted tiene un evento, cual sea, una fiesta de cumpleaños, como lo decía Fiorella, una boda, un baby shower, un aniversario, e incluso... Una petición de mano, lo que hemos hecho. Exacto, lo que sea, incluso hasta un evento corporativo, Fiorella. Correcto, claro. Como te decía antes, somos un equipo, ¿verdad? Trabajamos en conjunto. Mi esposo y yo, él es mi mano derecha y cuando yo puedo, yo soy la de él. Entonces, detrás de cada montaje, siempre estamos los dos. Casi nunca trabajamos sola. Siempre estamos los dos. Y con el emprendimiento de él, con la empresa de él, podemos hacer hasta un evento corporativo, como lo mencionabas anteriormente. De hecho, tenemos ya una planeación para hacer un cumpleaños, donde va mi montaje, que es la mesa de dulces del cumpleañero. Y por aparte, nos contrataron el montaje de una barra de sushi. Entonces, trabajamos en conjunto. Mi esposo, como tiene sushi, tiene una amplia gama de comida japonesa. Entonces, trabajamos en conjunto. Nosotros nos encargamos de... Yo me encargo del área del montaje en ese momento y él se encarga lo que es la gastronomía. Y miren qué interesante, porque cuando llegamos acá, a los Telas Brisas, precisamente acá en el salón donde grabamos, es el salón de eventos de los Telas Brisas. Entonces, aquí hay muchos detalles que se utilizan para cada uno de los montajes que hay. Y fue curioso porque llegaron y los dos juntos empezaron a ver detalles de los diferentes, digamos, cosas que hay por acá exactamente. Pero fueron juntos. Si ustedes pensaron que no los vi, sí los vi. Sí les estaba poniendo atención. Entonces, es interesante, de verdad, Fio, ver cómo... A ver, no es una palabra fetiche. O sea, no son solo la palabrita equipo, sino que de verdad se ve la sinergia entre ustedes, ¿verdad? A la hora de que están llevando el negocio. Fio, aquí hay algo importante. Te voy a despegarme un poquito, ¿verdad? De la parte de Fiorela empresaria, Fiorela emprendedora. Claro. Porque me decías que sos mamá de dos niños. Sí. Verá, entonces, así como vos, también hay muchas en casa que también son mamás, empresarias y también emprendedoras, que como decíamos ahora, siempre andamos en carreras. En carreras. ¿Cómo hace Fio para dividirse entre su Fiorela empresaria y Fiorela mamá y Fiorela esposa? Porque son tres roles distintos. Lo más difícil de todo es el Fiorela mamá. Porque es desligarme de ser mamá muchas veces, por correr, por que un evento esté listo a tiempo, ¿verdad? Es lo que sacrifican más. Es lo que más sacrifico. Mi niña tiene un año y tres meses. Es una bebé. Es una bebé y súper apegada a mamá. Entonces, a veces, como te digo, somos los dos juntos. Salimos a las seis de la mañana para montar un evento. Y salimos de las seis de la mañana, gracias a Dios, tenemos el apoyo de nuestros padres, los dos. Entonces, salimos a las seis de la mañana para ver cuál abuela se queda hoy, ¿verdad, bebé? Para hacer el montaje. Nuestro día, por ejemplo, un día como el domingo pasado empezó a las seis de la mañana. Y de ahí terminamos a las once de la noche. Wow. Porque desde las seis de la mañana a las once de la noche. Entonces, imagínate ese día entre las carreras de hacer los montajes, de recoger los niños, porque tampoco los soltamos mucho. Como trabajamos en casa al otro negocio, a las cuatro, cinco de la tarde estamos en modo Suchihama. Entonces, en la mañana es lo mío, de cinco a once que termina es Suchihama. Entonces, imagínate la carrera, que para mí mi esposo ha sido mi complemento perfecto en lo que es el negocio y en todos los ámbitos, porque muchas veces yo sé que él ha tenido que desprenderse de lo de su negocio, que empieza a las cinco, porque terminamos un montaje cinco y quince. Wow. A salir corriendo, tal vez ahora en esas presas de Punta Arenas, al roble, a empezar a montar Suchi, ¿verdad? Y tal vez yo voy en el carro tomando pedidos. Y sí, abrimos a las cinco y media y hoy nos retrasamos un poquito, pero a las cinco y media ya empezamos a preparar su pedido, por decirte algo. Y en ese trayecto pensar que hay que ir por los chiquillos, ¿verdad? Hay que ir por, tal vez que Suchihama se caracteriza por tener el producto 100% fresco. Es algo que él siempre nunca ha cambiado. Entonces, a correr, a conseguir los aguacates más frescos. Entonces, es una carrera de día a día entre lo que hacemos los dos para fusionarlo y aparte ser papás. Fío, ¿y cuándo hay tiempo para Fiorella, mujer? Ya no hay. ¿Ya no hay tiempo para Fío, mujer? Ya no hay. Empezamos en esto de la decoración de lleno hace un año y a veces es frustrante. Yo, ¿cómo decirte? Estoy súper vanidosa y a veces es frustrante de que quiero, tal vez, ir a arreglarme. El salón es, creo que, el despeje perfecto para más de una chica, ¿verdad? Para mí no hay nada como irme a hacerme las uñas y las pestañas. Yo digo, borrón y cuenta nada, me reinicié. Claro. Empecé de cero, ¿verdad? ¿Y cómo le hacemos? Si planeo mis eventos toda la semana y los plasmo de viernes a domingo. ¿En qué momento voy? ¿En qué momento voy a ser Fío, mujer? Porque de 5 a 10 tengo que ser la recepcionista de Suchihama. Ok, entonces a todas las que están en casa, a todas esas chicas que ponen pestañas, que arreglan uñas, aquí les tengo una clienta, para que lleguen a casa de Fío, a domicilio, para que me la chineen. Porque todas, absolutamente todas necesitamos ese espacio para ser mujer. Fío, felicidades, de verdad. Gracias. Te felicito porque, primero porque sos muy sincera, o sea, te sinceraste mucho y lo dijiste muy claro, ya no hay tiempo para Fío, mujer. Y lo que vos sentís, posiblemente es lo mismo que pasamos muchísimas, muchísimas mujeres que están allá del otro lado, que sienten posiblemente esa misma frustración, porque así fue como lo plasmaste, esa frustración de decir, no tengo tiempo, ¿verdad? Pero, ahí están todas las que están en casa, ¿verdad? Y que van a llegar al rescate de todas nosotras para reiniciarnos, para reiniciarnos y para seguir adelante. De verdad que, en serio, Fío, te felicito. O sea, ser mamá, ser mujer, ser empresaria, ser esposa, ser ese complemento que ustedes, vean, le van a conocer a José, se van a dar cuenta ahorita. O sea, es muy, pero muy bonito saber que ustedes también, siendo tan jóvenes, tienen esa solidez, tienen esa madurez, ¿verdad? Para poder sostenerse el uno al otro. Es súper difícil también, pero la satisfacción de los resultados, ahí es como donde tú dices, valió la pena. Exactamente. Aunque suene brillado, valió la pena. Y gracias, de verdad, vemos los eventos de cuando iniciamos. Esas fotos que tú no quieres mostrar, ¿verdad? Ajá. Y yo le decía un día a una amiga, a mis clientas, del principio, las vuelvo a llamar, que tal vez no fue el escenario que esperábamos. Sí, sí, estabas empezando, exactamente. Pero ahora, tal vez hay muchas más mejores que mí, pero yo soy mejor de lo que empecé. Exacto. Y eso es la satisfacción que tenemos ahora. Y mi esposo es súper detallista, en cada detalle, detrás de cada escenario. Entonces, por eso es que siempre andamos viendo juntos que... ¿Sabes hacer sushi, fío? No. ¿No sabes hacer sushi? No sé, sé hacer sopa ramen, sopa miso, pollo teriyaki, en la cocina, ahí estoy. Ajá. Pero el sushi, sí, es bastante difícil. ¿En serio? No creas, una vez lo intenté y el rollo todo flojo, entonces... No me asustes de ella, Fiorella, porque el reto viene ahora más tarde. ¿Tienes qué? Exacto. El reto viene más tarde. Tienes un buen profesor. ¿Sí? Sí. Ok, bueno, ya casi nos vamos al primer corte, ya casi nos vamos al primer corte y de verdad, no se despegue de este programa, porque posiblemente usted, al igual que yo y al igual que muchas personas, su primera experiencia con la comida japonesa, en este caso, como es el sushi, posiblemente no fue tan agradable, como nos pasa a muchos, ¿verdad? Pero, les voy a presentar ahora, cuando venga, al esposo de Fiorella, que es José. José es el encargado de lo que es Sushi Hama House, una empresa que hace sushi acá en Punta Arenas. Y se los recomiendo, desde ya, vaya buscando dónde anotar el número de teléfono, porque es de los mejores sushis que yo he probado. Y les aseguro que han sido muchos intentando yo decir cuál me gusta. Y este cuidado que es, de los más ricos que he probado. No se despegue de Distrito Emprendedor, porque ya volvemos para conocer la mano detrás de Sushi Hama House, acá en el Roble de Punta Arenas. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en este programa de Distrito Emprendedor. en la noche de viernes, y a mí ya se me ha hecho costumbre que en las noches de viernes, o también los martes en la tarde, porque usted nos va a estar viendo por Liberty, los martes en la tarde, antojarlos. Pero cada recomendación, cada antojo que yo le he llevado, créanme que ha valido la pena. Y el de hoy, sé que me van a amar, se los juro. Para los que somos amantes del sushi, esta es, cuidado, que la mejor recomendación que pueden recibir, y si somos de Punta Arenas, les aseguro que es la mejor. Estamos ya acá en el set de Distrito Emprendedor con José Carlos Álvarez. Álvarez, ¿verdad? Ay, cómo me cuesta, José. Sí, 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 yo no sé qué pasó. No sé, usted es medio agarrado, ¿verdad? No, 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 pero sí, sí les cuesta el nombre, no sé por qué. Yo no sé si es... Y es tan sencillo. ¿Verdad que sí? Vean, yo no sé si es agarrado, pero tiene una mano espectacular. José, ¿cómo iniciaste en el mundo de la comida japonesa? Mira, es que, bueno, gracias por la invitación, antemano. Fue súper rápido, fue súper, o sea, nunca lo planeé, siempre me gustó la cocina, eso sí, tengo fotos pelando papas de niño y cosas así, la cocina siempre estuvo en mí, siempre fue como eso que Dios me dio, tal vez, como el don en las manos de cocinar, siempre me gustó la cocina. Pero con lo del sushi fue una oportunidad, tal vez, no directamente con el sushi, pero sí trabajé en un restaurante japonés saloneando, y quizás ahí fue donde me vieron y les gusté, aprendí viendo, saloneando, aprendiéndome el menú, y de un pronto a otro ya era el encargado del área de sushi, del restaurante, y ahí fue como, y aprendí, y de ahí tomé mis armas, y ahí trabajé durante seis años, cinco años, más o menos, cinco años y medio, en Barrio Escalante, un restaurante que le agradezco mucho, porque ahí al fin y al cabo fue quien me abrió las puertas y me ayudó a... ¿Fue tu escuela? Fue mi escuela y fue lo que me ayudó a hacer lo que soy ahora, ¿no? Y a tener todo lo que tengo ahora. Seis años trabajando en un restaurante de comida japonesa. En un restaurante de comida japonesa. ¿Te fuiste muy joven para San José? Sí, a los 18 años, no fui. Muy, muy joven. ¿Cuál fue tu principal reto tan joven, estando allá en San José, en un mundo muy complejo para tu edad? Sí, 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 fue súper complejo, porque igual era un chico de casa, no salía, no era callejero, mis papás son cristianos, entonces tampoco vivía así como en un mundo rodeado de muchas cosas, y eso fue un gran reto. Yo me acuerdo, mis papás no les agradó mucho la idea, pero ya era algo que yo quería hacer, no estaba haciendo nada aquí en Punta Arenas, estudiaba, pero ya quería hacer algo, algo. ¿Te sentías amarraba aquí ya? Sí, me sentía un poquito amarraba ya, cumplí los 18 y quise ya salir y hacerlo. Fue muy difícil porque los dueños del restaurante me ayudaron muchísimo, me abrieron las puertas y me dieron apartamento de acá y me fui para allá a trabajar y me dieron apartamento, pero no era un lugar muy hermoso, vivía en los cuadros de Purral de Guadalupe. ¡Wow! Entonces sí fue un reto bastante grande, porque aparte que no era un niño de calle, no era un chico de calle, fue algo muy difícil llegar a un barrio. Es un barrio muy complicado, sí, hay gente muy buena, como todos los lugares, pero sí era un lugar muy complicado. Incluso hasta para tomar buses y transportes es muy complejo. Sí, 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 fue muy difícil. Al inicio los patrones, los dueños me ayudaron mucho, de verdad que tengo que agradecerles mucho por eso, pero ahí fueron soltándome hasta que yo era el que ya tenía que coger bus, había personas que se hacían frente al apartamento donde vivía, hacer cosas ahí, las galladas, como dicen, ¿verdad? Y sí era difícil llegar a las 11 de la noche, topármelos a ellos, nunca me asaltaron, nunca hago nada, pero sí era como esa nervia después de salir de trabajar cansado, tener que todavía llegar a lidiar con lo que me tocaba. De ahí, bueno, de ahí con los años fui avanzando, ya pude pagarme un apartamento más, en un lugar más bonito, y ahí fueron los años pasando, hasta que ya, bueno, decidí regresarme a Punta Arenas, ¿verdad? Que siempre lo llama uno el Pacífico, la playa, siempre le hace falta. ¿El terruño siempre te jala? Siempre, siempre, entonces fueron seis años y me vine para acá. Ok, seis años entonces donde aprendiste todas tus bases de comida japonesa. José, con todo este tiempo que vos estuviste allá, ¿verdad? Y curiosamente estuviste trabajando en un mercado relativamente exclusivo, como Barrio Escalante. Exclusivo, en aquel tiempo sí era muy exclusivo. Exactamente, como era Barrio Escalante. ¿Qué puedes decir vos que es lo que más le llama la atención a las personas de la comida japonesa? O sea, ¿por qué se inclinan tanto por la comida japonesa? Bueno, en realidad la comida japonesa es súper saludable, es muy saludable. El arroz de sushi no contiene gluten, no hay grasas, es una comida muy liviana y es bastante exótica, que yo siento que es lo que más le llama la atención, comer cosas exóticas. ¿Crees que es como una moda más que...? En su momento fue una moda, ahora no tanto, pero sí en su momento fue una moda. Ahora la gente ya le agarró más el gusto. Hay muchísimos sushis ahora por todos lados. Hay sushis, antes era muy exclusivo, antes de verdad era muy difícil y los precios eran muy elevados. Ahora no, ahora hay sushis muy caros, hay sushis muy baratos, hay muy buenos, hay muy malos, hay de todo, pero sí es un mercado ahora bastante amplio, lo que es el sushi. ¿Cómo empezaste con el sushi? Ya lo dijiste que empezaste viendo, pero esa primera experiencia cuando te agarraron, te pusieron en la mesa y a enrollar el arroz y todo el tema. Sí, uno como salonero, al inicio de salonero, tienes que aprenderte el menú, entonces vos aprendes el menú, y ya llegó un momento en el que, yo no sé, se hizo una vacante, hubo una vacante, y el muchacho me dijo, ¿no quieres intentarlo? Y yo, bueno, déjame, ya. Y verás que me salió tan bien, pero tan bien el primer sushi, verás que curioso, y solo viendo, y lo hice y lo hice muy bien. Y los muchachos, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo le salió? Y yo, de ahí viendo, y lo vine y lo hice, y listo, listo. Y desde ahí nos quedamos, y ahí aprendimos, y seguimos, y seguimos, y hasta como te digo, hubo un tiempo que yo en cocina, yo en el sushi, y estoy ahí siempre en la barra del sushi. ¿Qué puedes decir vos, José, ya con tantos años, con tanta experiencia en lo que es el sushi, o sea, ¿cuál es la base fundamental de hacer un buen sushi? El arroz. El arroz. El arroz es, como dijiste ahora, la base es el arroz, lleva más arroz que otra cosa, y si un sushi no está bien preparado, no te va a saber bien. Es como que te comas una empanada y la masa no esté bien. Que esté cruda. Que esté cruda. Muy gruesa. O un tamal que la masa no esté bien. Que no sepa nada. Que no sepa nada, no te va a saber nada del sushi, porque los demás son ingredientes, y en el sushi hay muchísimos ingredientes que le puedes agregar, pero la base siempre es el alga nori, que es alga marina, y el arroz. Que el arroz es una preparación, quizás yo siento que ese es el punto muy alto de nosotros, que el vinagre que se utiliza para el arroz lo preparamos nosotros, porque normalmente el vinagre se compra hecho, pero nosotros lo hacemos desde cero el vinagre. Entonces siempre el arroz es un arroz fresco, bien cocinado, a su tiempo, con un vinagre original de la casa, y es un sabor un poco dulce, a nosotros nos gusta hacer un poquito dulce. Entonces es como el toque personal de Sushi Hama. Ok. Y es interesante, porque creo que acabamos de tocar el punto medular del gran tabú que hay alrededor del sushi, que lo conversábamos ahora fuera de cámara. Sí, sí, sí. La gente cree que el sushi es pescado cru. Ajá. Y muchas veces nos han llamado a Sushi Hama, que es que es la primera vez que vamos a probar que nos recomiendas. Y bueno, las recomendaciones siempre hay muchas, que no van ni cerca del pescado cru. Tenemos con pollo tempura, pollo cocinado, pollo frito, como quiera llamarle la gente. Ahí hasta con lomo a la plancha, con plátano maduro, hay vegetarianos, y con queso crema. Y ahí seguimos. Lo que a usted se le ocurra, se le puede poner. Qué interesante, ¿verdad, José? Te escucho hablar, ¿verdad? Y a ver, yo me transporto a, no sé, cinco, ocho años atrás, ¿verdad? En donde precisamente teníamos esa imagen del sushi, ¿verdad? Nada más con pescado. Con camarón cru encima. Exacto, exacto. O sea, que veíamos los trocitos de pescado enrollados con el arroz y ya. Sí, es que digamos, el sushi se divide en muchas, en, ¿cómo lo puedo decir? Sí, pues digamos, el sushi que nosotros nos comemos, que es el rollito, se llaman osomakis. Ok. Eh, no, perdón, makimonos. Makimonos. Las piecitas. Las piecitas. Ok. Hay otro tipo de sushi que son las que llevan el alga por fuera, que eso se llaman osomakis. Y lo que la gente normalmente cree que es pescado crudo, que es sobre el pescado crudo, con una cama de lechuga, eso se llama sashimi. ¿Qué? Entonces, vos puedes llegar a un restaurante japonés y decir, regáleme sashimi, o regáleme osomakis, o regáleme nigiris, o lo que sea. Entonces, eso se divide en muchas áreas, el sushi, no es solo el rollo. Exacto. Sushi es como la base. El sushi es lo que, o sea, es como el nombre popular. El nombre popular. De los rollitos que todo el mundo, o sea, que todos comemos. Sí, correcto. Pero el sushi puede ser muchas cosas. No todos comemos sushi, pero sí. Pero no, yo sé que a partir de hoy, es más, les lanzo el reto, así, les lanzo el reto para que se atrevan a probar el sushi, o los rollitos. ¿Cómo se llaman los rollitos? Los maquimonos. Los maquimonos, ¿ok? Los maquimonos, para que empecemos a romper esos esquemas a veces mentales, ¿verdad? Que incluso, José, las personas que viajan por el mundo dicen que de las mejores experiencias que uno puede tener cuando viaja es probar, probar la comida, ¿verdad? O sea, parte de la cultura de los países está en la comida. Y bueno, probar. Sí, a la gente le da miedo. Volverlo, que no te guste. Como hay gente que sí lo acepta, que el cuerpo sí lo acepta. Entonces, siempre dicen que el sushi, a la segunda o a la tercera vez, es donde uno ya empieza a agarrarle el gusto. A digerirlo. A digerirlo, porque al inicio... Porque al inicio sí es difícil, o sea, es como que a mí me den algo que yo nunca he probado, igual yo me lo voy a comer con ella o se me va a hacer difícil. Ya el cerebro empieza a decirle no. Entonces, sí, 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 sí es algo que tal vez a la primera es difícil, pero con el sushi de nosotros, como te digo, hay sushi de pollo, hay sushi que... Y bueno, también vamos con las salsas, también se puede acompañar con salsas, que eso es muy importante. Hay buenas salsas, hay salsas no tan ricas, pero eso es como depende del cliente, del gusto de la persona. Eso es como tomarse el vino, dependiendo de la carne con la que comas, así va a ser la salsa con la que vas a acompañar. Exacto, exacto. Son deliciosas, te los juro, de verdad. Yo los probé. Ustedes saben que yo no les voy a hacer una recomendación si no la he probado. Tenía tiempo de estar con el antojo del sushi, pero es eso de que era lo que conversábamos fuera de cámaras, o sea, y era lo que decías también ahora en el segmento. No puedes comerte cualquier sushi, porque, o sea, para que tengas una buena experiencia tiene que ser un buen sushi. Y yo he probado muchos, incluso hasta uno de una cadena de restaurantes muy famosa, que está en San Pedro y que está también en Jacó y todo el tema, y no lo toleré, no podía. Y yo, o sea, tenía todavía eso, ¿verdad?, de que yo decía, ya había llegado a Jacó, ya había probado uno, me había gustado muchísimo, y estaba con eso de que yo decía, ¿cómo es posible que voy a tener que ir hasta herradura para volver a comer y sacarme el antojo? Y bueno, los que siguieron el programa la semana pasada recordarán que Franja se comprometió en llevarme el sushi. Bueno, pues me llevo el sushi de este muchacho, el sushi de Sushi Hama House, ¿verdad?, Sushi Hama House. Y se los juro que fue una experiencia gastronómica espectacular, delicioso. Y desde ya, yo los invito para que se vayan a buscar en las redes sociales de Sushi Hama House, ¿verdad?, y ahorita los van a tener ustedes acá en el cintillo, y se atrevan a probarlo. O sea, Distrito Emprendedor es de romper paradigmas. Todos los emprendedores somos de romper paradigmas, de romper límites mentales. Y la gastronomía es eso, rompa todos los paradigmas mentales, todos esos pensamientos que a usted no lo dejan avanzar, vaya y pruébelo, llávelo, atrévase. Empiece por lo más sencillo, ¿verdad? Como decía José, tenemos de pollo, tenemos de carne, si no quieres con salmón, si no quieres con pesca, o sea, hágalo con lo más sencillo, con lo que usted crea que es más seguro, para usted, para su paladar, y atrévase a probarlo, porque son deliciosos. Nos vamos a ir al corte, y cuando regresemos, vamos a seguir hablando con José, y también nos vamos a preparar a hacer sushi, así como ustedes lo escuchan. No sé cómo me va a ir, pero vamos a ver qué tal me va, bueno, vamos a ver si soy más buena comiéndolo que haciéndolo. Ya casi regresamos con más de Distrito Emprendedor. Gracias por continuar con nosotros en este programa súper especial de Distrito Emprendedor. en donde ya tenemos literalmente la mesa servida, pero antes de ya meter así, vamos a poner manos al sushi, vamos a recordarles a todos ustedes la invitación para que se vayan a las redes sociales del Hotel Las Brisas, desde donde transmitimos los programas de Distrito Emprendedor. Un hotel ya icónico acá en Punta Arenas, en donde usted puede venir a disfrutar con su familia, con sus amigos de hermosas instalaciones, y tienen una barra ya de comida a las brasas, muy pero muy deliciosa, sal y pimienta, si más no me equivoco, es como se llama. Y también usted puede venir acá al salón en donde grabamos los programas del Hotel Las Brisas para que cotice desde ya sus eventos corporativos, sus eventos especiales, y bueno, llamamos a Fio, ¿verdad? a Sweet Planner by Fio Flores para que le haga todo lo que es el montaje y la planificación también, y dicho sea de paso, les hacemos una mesa de sushi. Les voy a dar los números del Hotel Las Brisas para que los tenga por ahí y pueda llamar a hacer sus reservaciones. 2661-1213, súper fácil, 2661-1213, y el 2661-4040. Vean qué sencillos que son los números, ustedes llaman y ustedes dicen que quieren hacer una reservación en la casa de Distrito Emprendedor, y listo. Se van a venir a disfrutar de un excelente servicio, de unas grandiosas vistas que tiene este hotel, tanto para la piscina como para la playa, recuérdelo, Hotel Las Brisas. Y ahora sí, José, a lo que vinimos, dijo alguien por ahí, de un solo. Bueno, aquí tenemos prácticamente que ya la mesa montada. De hecho, esos son como los ingredientes básicos de un sushi básico, lo podemos traer todo, pero sería como lo más básico, desde el aguacate, que no le falta ningún sushi, solo que la persona no lo quiera, ¿verdad? Con mucho gusto se le puede hacer sin el aguacate, pero eso es como lo básico, el aguacate. La base es aguacate, pepino y surime para hacer el famoso California Roll. Ok. ¿Qué es el surime? El surime es una imitación de cangrejo, es como una harina de pescado. Ah, ok. Eso se procesa y lo venden así en los supermercados. Ah, ok, perfecto. El pepino y el aguacate. Los acompañamientos. ¿Eso es como el relleno? Eso es como el relleno del California Roll, que es como el rollo más básico. Ok, ok. Entonces, qué interesante, porque vean que desde ya empezamos a romper mitos, ¿ok? Ok, aquello que decían de que era pescado crudo. Aquí no hay pescado. Aquí no hay pescado. Aquí ni siquiera hay pescado. Ok, para que de una vez vayamos aprendiendo todos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ok, después de ahí, ¿qué más tenemos por acá? Desde el California, que sería eso lo básico, pepino, aguacate y surime, que viene con semillas de sésamo, semillas de ajonjolí. Y bueno, los acompañamientos, los básicos también, hay muchos más acompañamientos, pero los básicos es la salsa de soya, que es una salsa salada, la salsa de anguila, que es la salsa dulce, que ahí es donde a veces también tenemos problemas. Sí, correcto. Que la gente escucha, salsa de anguila, ¿qué salsa de anguila? Pescado, ¿no? La salsa de anguila. En algunos casos sí se le puede echar a anguila, en algunos casos no. En este caso nosotros, de anguila es solo el nombre, porque nosotros la salsa de anguila a nosotros es personalizada, esa la hacemos nosotros igual que el vinagre, nosotros también hacemos la salsa de anguila. Ah, ok. Quizás por eso te supo tan rica la última vez. Sí, exacto. Porque la salsa de anguila no es de una botella, no es de una empresa, esa la hacemos nosotros directamente, la salsa de anguila. Deliciosa, de verdad, es riquísima. Y el wasabi, que ese es el picante, ¿verdad? Ajá, a ese sí le tuve miedo. Eso es, la idea es ayudarte a limpiar el paladar, igual que el jengibre. Eso es, cuando estás comiendo un sushi, un sabor, quieres limpiarte el paladar para que el otro sushi, que no se te mezcle el sabor del pasado, te comes un poquito de jengibre, te lo masticas en la boca y te va a dejar el paladar limpio para el próximo bocado. Ok, para la próxima me mandas mejor jengibre en lugar del wasabi. Perfecto, perfecto. ¿Vieres que me llamó la atención, perdón, José, el arroz? El arroz. Porque ahorita me arrime al arroz y tiene un olor fuerte a vinagre. A vinagre, sí. ¿Cómo se hace el arroz de sushi? El arroz de sushi, bueno, es un arroz completamente diferente, no es el arroz nacional. Es el arroz especial. Es el arroz japonés real, es un arroz más pequeño, más gordito. Importado, ¿verdad? No, importado, sí. Eso se cocina en olla arrocera o al fuego, en gas, como tú quieras, pero sin ningún tipo de acompañamiento, solo el agua con el arroz. Ok. Se hace, se prepara, ya le está listo el arroz, se hace una mezcla del vinagre que hacemos nosotros. Y cuando el arroz está listo, caliente, lo saco en caliente y le echo la mezcla al vinagre. Y se revuelve hasta que él se ponga frío. Es curioso porque es un proceso donde yo le echo agua al arroz, le echo vinagre. Entonces el arroz se humedece, se echa a perder prácticamente el arroz y conforme yo le voy dando vueltas, él vuelve a subir. Como que absorbe, absorbe ese vinagre y se vuelve más esponjoso. Por eso es que el arroz es como mazú. Sí, exacto. Por eso es que la gente dice, es que ese arroz es mazú. Es porque lleva ese proceso, lleva el proceso del arroz caliente con el vinagre, se concede, se contrae todo y se fusiona el arroz con el vinagre. Bien interesante, porque sí, pero es curioso porque digamos, ya cuando uno se come el, ¿cómo se llamaba el rollito? El tempura, el rollo. Sí, el rollito. El osomaki. El osomaki. Ajá. Cuando uno se come el osomaki, o sea, el arroz no sabe, no sabe para nada. O sea, de hecho, incluso ni siquiera se le siente. Sí, es bastante arroz que tenemos acá, entonces también se siente. Sí, pero igual no se siente. Igual el alga, ¿verdad? El alga, que ese es como también el problema que tiene mucha gente. A nosotros lo podemos hacer sin esto, solo que el cliente no lo pida, porque a mucha gente le choca este sabor. Ajá. Esto es alga marina, esto es sabiamar, que tal vez es lo que a la gente no le gusta mucho. Entonces podemos, en algún momento, si usted no lo pide, lo podemos hacer sin el alga. Que sea solo el arroz, ahí lo que usamos es que lo hacemos con más cuidadito para poderlo preparar. Ah, ok, bueno ahí ya saben, entonces súper bien. Entonces ya estamos listos, bueno, José dice que él los prepara, pero así, ¿verdad? Entonces, bueno, dejo, empecemos, a ver. Bueno, entonces vamos a hacer. ¿Cómo hacemos un rollito? Siempre el secreto es tener las manos húmedas. Ok. Siempre, porque el arroz de Sushi es muy pegajoso. Entonces si yo ahorita meto los guantes ahí en seco, voy a hacer una pelota de arroz y se me va a quedar todo pegado en las manos. Ok. Entonces el truco es siempre tener las manos húmedas. Ok. ¿Qué tan húmedas? Nada más humedecidas. Húmedas, no, no que te chorree el agua de las manos. Ok, ok. Ves, con este caso me humedezco un poquito las manos, cogemos el arroz, ves que no se me queda pegado. Exacto. En el momento que se me empieza a secar, se va a quedar pegado en el guante. Ok. ¿Cómo se prepara? Esto es, el truco es no aplastar el arroz. Solamente estirarlo. Esto lo estiramos y lo esparcimos por el alga. No sé si lo notan, el movimiento no es estripando, el movimiento es hacia los lados. Sí, es solamente como rellenar el tamaño del alga. Ajá, es correcto. José, ¿y cuánta cantidad de arroz más o menos es? Es como una molita del tamaño de la palma de tu mano. Ok. Aquí más bien agarré más. Ok. Revolvemos un poquito. Ajá. Y listo. ¿Cómo se enrolla el sushi? Con este. Este es como mi instrumento de trabajo. Ok. Esto se llama maquisú. Maquisú. Ajá. Se llama maquisú y se emplastica para yo poderlo trabajar. E igual se tiene que mantener un poquito húmedo. Ok. No empapado, pero así húmedo. Y lo pusiste con el arroz hacia abajo, el alga hacia arriba. El alga hacia arriba para poder aquí poner los ingredientes y enrollarlo. Ok. Entonces, en este caso, vamos con aguacate. Y en gajitos. En gajitos cortos. Ya es igual, como el cliente quiera, se le puede poner, por un costo adicional, se le puede poner mucho más aguacate, puede ser más aguacate. Ok. En caso de que yo no quiera aguacate, ¿qué otra cosa puedo ponerle o no? No, sí, podemos conversarlo y dependiendo de lo que tengamos ahí, se pueden poner otras cosas. Puede ser queso crema, puede ser pollo, salmón, ya se depende del cliente. ¿Tiene que ser como algo cremoso o no necesariamente? No necesariamente, pero realmente el aguacate sí es como fundamental. No puede ir, o sea, puede ir sin el aguacate, pero sí, sí sería bueno que lo llevara. Sí, 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 sí. Y eso es, me dices, el surime, que es el sustituto del cangrejo. Del cangrejo. Ok. El cangrejo original se llama canicama, que se puede conseguir también, pero sí es algo muy difícil de conseguir y a la gente ese sí casi no le gusta. Eso es muy difícil, en realidad a la gente no le gusta, tiene un sabor súper, súper fuerte. Y la verdad es que no, no, la mayoría de la gente no le gusta. Se enrolla en dos pasos, uno, dos y tres. Ok. Y ahí está el rollo. Yo creo que ya te entendí, Fio, ya te entendí. Tallamos puntas y aquí está el califón. Es todo un arte, en realidad, o sea, es todo un arte, es toda una técnica hacerlo, porque ya quedó pero bien, bien formadito. ¿Qué tanta fuerza le ponemos? Ay, así como te lo explico, que vos sientas que no se te va a aflojar. Lo más difícil también es cortarlo, que hacer un corte, no es como estripando, es como... ¿Como por encimita? Como por encimita. Ajá. Y eso es lo que nos ayuda a moldearlo otra vez, porque donde uno lo usa, sí se... Se vuelve a abrir. Sí, como que pierde la formita, no se ve tan bonito. Ajá. Y listo. Ok. Ese es como el más básico, el California. Ok. Y este es entonces el California Roll. El California Roll. Ok. Los rollos californianos. Los rollos californianos. Ok. Vamos a hacerles un oso maqui, que son los que llevan el alga por fuera. Ah, ok. Y en este caso vamos a aprovechar el surime. Y vean qué interesante, vuelvo a repetirle a todos los que están en casa, que tal vez no se atreven, porque pensábamos, ay, pescado crudo. Aquí no hay pescado, aquí no hay pescado, aquí no hay ni una sola gota de pescado. Es más, ni siquiera el olor a pescado hay acá. Entonces, desde ya les lanzo el reto, así, les lanzo el reto para que se atrevan a probar el sushi de Sushi Hama House. Y José, mientras vos vas trabajando acá, vamos dándole a la gente en casa el número de teléfono, en las redes sociales, porque el reto va a ser que se atrevan a probarlo y que suban una foto. Y que nos digan cómo les fue. Sí, exacto, que suban una foto en las redes sociales de Sushi Hama House, ¿verdad? Para que les cuente cómo les fue en esa primera experiencia con el sushi. Este mes estamos de aniversario. Sí, es cierto, me estaba contando ahora, Fio, cuando empezamos. Podríamos darles algo a los amigos que estén viendo esto, que vean esto. Ok. Podemos hacer algo, no sé, unas 25 piezas, podemos regalarles. No sé cómo lo podemos acomodar. Bueno, vean, tú ya sabes, vean, hasta regalados van a salir. Entonces, ¿qué les parece? Eso sí, a los que suban una foto, ¿verdad? Comiendo el sushi de Sushi Hama House, ¿verdad? En las redes sociales, entre todos ellos, vamos a rifar entonces una... Una combinación de 25 piezas. Una combinación de 25 piezas, ¿yo puedo participar? Sí, sí. Sí, también puedo participar. Ok, entonces ya saben, vean. Entonces, primero tienen que llamar y comprar, sí, eso sí, la primera orden para que se puedan sacar la fotografía. Entonces, se sacan la fotografía comiendo el sushi, el que usted quiera. O sea, atrévase a probarlo, en serio. Si no lo ha hecho, atrévase a hacerlo, no le tenga miedo. De verdad, han visto, es puro arroz, vegetales, y si usted no quiere, que le tiene miedo, tal vez a... Ahí se me olvidé el nombre. A la larga, al surime. A la simulación, al surime. Ah, si le tenés miedo al surime, porque no le tenés... Hay con pollo frito. Exacto. Hay con lomito a la plancha, hay mucha horia. Y para los que son también... Hay vegetarianos, el rollo vegetarianos. Eso, entonces... Se les puede poner zanahoria, cebollino, lechuga, lo que tú quieras. Exacto. Entonces, vean, ya está entonces el reto. O sea, ustedes tienen que comprarlo, entonces, sacan la foto y lo suben a las redes sociales de Sushi Hama House, para que puedan, pues, entonces, participar en la rifa de 25 rollos mixtos que van a poder compartir con toda su familia. Imagínense qué rico, 25 rollos de estos. ¿A dónde los vamos a llamar? Al 8785-2656. 8785-2656. Si no en Facebook, estamos como Sushi Hama. También si no, al 7127-9677. Ok. Aquí tenemos ya, antes de irnos... El osomaki. El osomaki. Es un rollito más pequeñito con solo un ingrediente por dentro. Este caso que trajimos es el surime, pero puede ser relleno de camarón, puede ser relleno de salmón, de atún, de pollo, de lo que se te ocurra. Ok, igual, y ese lo partimos y se sirve igual. Es igual, lo podemos partir en corte de 10 piezas, correcto. Ok. ¿Ya ven? Ahí se hace tan fácil, se ve tan fácil, pero sí, no, es todo un arte. Creo que lo más complicado es enrollarlo, ¿cierto? Enrollarlo y cortarlo. Enrollarlo y cortarlo. Bueno. Aquí está. Aquí está ya el sushi hecho. Creo que no me voy a atrever esta vez a hacerlo. Creo que sí me voy a atrever a probarlo. Porque en el otro segmento, vean qué rápido, ya estamos terminando el programa. Se nos faltó tiempo más bien. Sí, nos faltó tiempo, pero vamos a venir a otro gran reto, José, los palillos chinos. Ah, muy importante. Eso es muy importante, porque un sushi no se come ni con las manos ni con tenedor, se come con, o sea, los temibles, los temibles palillos chinos. Entonces, en el último segmento vamos a venir y vamos a enseñarles cómo se agarran los palillos chinos y cómo nos comemos un sushi o un rollito, ¿cómo era que se llama? Un California. Ajá, un rollito, un California roll con palillos chinos. Ya casi volvemos con el último segmento de Distrito Emprendedor. Muchísimas gracias por seguir con nosotros y por estar ya en los últimos 10 minutos de este programa de Distrito Emprendedor, en donde la verdad es que me di el gusto, me di el rico antojo de traer a este programa, de verdad se los digo, casi que el mejor sushi que he probado yo, y les digo, de verdad, he probado muchos en ese experimento de probar, probar y probar hasta llegar a Sushi Hama House, acá cerquísima de mi casa, en Punta Arenas, en el roble de Punta Arenas, y tiene que darse la oportunidad de probarlo. Como escuchamos en todos estos segmentos anteriores, quítese el miedo, cero pescado, si no lo quieres con salmón, si no lo quieres con atún, puede pedirlo con pollo, puede pedirlo con lomo, puede pedirlo vegetariano, con maduro, en fin. Pero, no solamente viene el reto de probar el sushi, sino de estos señores que están acá. En 10 minutos me van a dar una clase magistral de cómo utilizar los famosos palillos chinos. Alguien me decía por ahí que es como, que ya es como que se trae como por inercia, yo no sé. Sí, de hecho el truco a veces es no apretarlo mucho, porque si lo apretas mucho, lo vas a destruir. Entonces es como apenas que vos lo cintas, bueno, no sé si en las cámaras se podrá ver, pero se utilizan estos, es solo estos tres dedos. ¿Qué? Estos tres. Estos tres dedos, así, ¿ok? Entonces con ese se usa la base. ¿Ok? Así. Esta es la base. Así como están, ¿ok? Así como están. Y este, ves que te sobran estas dos puntos, es donde viene el otro. Ok, este va, me siento como el chavo. ¿Ok? Y este va como aquí. Ajá. Ok, entonces lo hago como una pinza. Como una pinza. Como una tenaza, como así. ¿Ok? Bueno, ahí vamos a ver. Si lo logré en el estadio, voy a tener que lograrlo aquí. ¿Ok? Bueno, vamos a ver cómo nos va. Vamos a agarrar uno pequeñito por acá. Vamos a ver cómo nos va. Créame que no soy muy experta en los temas de palillos chinos. Vamos a ver. No, no lo voy a lograr, creo. Aquí está. Ahí está. Ok. Aquí está. Sí lo logré. Esta es la salsa salada y esta es la salsa dulce. Exacto. A mí me gusta esta, definitivamente. Sí, es la que recomiendo. Vamos a hacer. Exacto. Esta es la de salsa de anguila. Ok. 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 Vamos por acá. Ay, se me está haciendo la boca, guayana. De verdad que es demasiado rico. Perdón. Pero tienen que darse la oportunidad, de verdad, de probarlos. Repitamos números de teléfono. Al 8785-2656 o al 7127-9677. Y también, no nos vamos a ir, quien da los números de teléfono de Sweet Planet by Fio Flores. ¿Cuál es el número? 7127-9677. Repitámoslo. Igual lo podemos contactar por medio de su chijama también. Ok. Repitamos el número. 7127-9677. Cualquiera de los dos números con los que desee contactarnos, nada más nos llaman y ahí les ayudamos. Con permiso, pero eso está demasiado bueno. Chicos, despiden ustedes el programa mientras yo muerda esto, ¿sí? De ahí, dale, dale. Ajá. No puedo jugar. Nos despedimos de una. Nos despedimos. Ok. Bueno, muchísimas gracias a Distrito Emprendedor por la oportunidad. Estamos súper, súper contentos. Y a darle, a probarlo, a probar cosas nuevas y a seguir emprendiendo, que eso se trata puntarenas. De darle fuerte, de emprender, de no quedarse en la casa. No hacemos nada en la casa. Viendo televisión no logramos nada. Así que hay que, hay que crecer, hay que creérsela y, y seguir, seguir creciendo. Y acudir a todos a que crean en sus sueños para que los puedan lograr. Y de verdad que yo encantadísima, en serio, de, de haberlos tenido por acá. Creo que no me voy a cansar de, de recomendarle a todos ustedes que están en casa a que se atrevan a probarlo. No le tengan miedo, en serio, no, no le tengan miedo al, al sushi. No le tengan miedo a vivir nuevas experiencias. Creo que, eh, los emprendedores nos caracterizamos por no tenerle miedo a las nuevas experiencias, por no tenerle miedo. Enfrentar a los míos. A los retos, ¿verdad? Y de verdad, chicos, felicitarlos, felicitarlos, primero, por ser grandes ejemplos para la juventud, por ser grandes ejemplos para las parejas. Ahora, en estos tiempos, ¿verdad?, que son tan convulsos, que son tan difíciles, y verlos que son tan jóvenes, pero que tienen unas bases muy sólidas en su relación, que se apoyan mutuamente, se siente la energía entre ustedes, se siente esa sinergia. Me encantó la palabra de Fío cuando empezamos, somos un equipo, y eso se siente, de verdad que eso se vibra, se vibra bonito. Me encantó, felicitarlos, en serio, que Dios los acompañe, que Dios los guíe siempre, juntos, en serio. Y créanme que no me voy a cansar de decirlo, ha sido una de las sorpresas más gratificantes que yo he tenido en la parte gastronómica acá en Punta Arenas, haberme encontrado con Sushi Hama House, muy cerquita de mi casa, en el roble de Punta Arenas. Gente, a todos ustedes que están en casa, nuevamente, no sé cuántas veces los he invitado esta semana en este programa, pero llámelos, llámelos y pruébelos. Ese es el reto, y sobre todo recuerden que es el concurso, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sáquense la foto probando, así como yo probé eso, ustedes se sacan la foto, se sacan el selfie, y lo suben a las redes sociales de Sushi Hama House, y van a quedar participando en la rifa de 25 rollitos de estos surtidos, que van a poder compartir con toda su familia, o si no se lo quieren comer ustedes solitos, lo pueden hacer. Chicos, esta es su casa. Gracias, gracias por la invitación. Muchas gracias, estamos súper agradecidos por tomarnos en cuenta, y por la invitación, y también súper contentos de que les haya gustado el producto. Me encantó, me encantó. Bueno, súper invitados, entonces ya saben, sigan las redes sociales de Sushi Hama House y de Sweet Planner by Fio Flores, o si no buscan Fio Flores, y ahí van a encontrar directamente el enlace de esta pareja súper joven de emprendedores de acá, de nuestra comunidad. Para nosotros ha sido un enorme placer poder traerles a ustedes una historia más, una historia nueva de nuestros emprendedores de acá, de la zona. No se olvide seguir las redes sociales y acompañarnos también el próximo martes a las 5 de la tarde por Canal 8 y Canal 15 de Liberty. La invitación está lista, el antojo de esta semana está más que servido, y nosotros nos vemos la próxima semana con un programa más de Distrito Emprendedor. Que pasen un excelente fin de semana. Chao. Chao.